Hola, mi nombre es Michael Reichenbach y voy a mostrarles este espectacular modelo Basti. Bueno, este modelo tiene el cuerpo de Asch. En una sola pieza. El mástil es de maple. Espectacular. Unas vetas increíbles. Los trastes son jumbo. Los micrófonos son bola, hechos a mano. Y el hardware, ya que van a conocer, es de goto. Hecho en Japón. Es una guitarra increíble, suena muy vintage. Tiene esta opción de push-up que hace que el mic doble este suene en simples. Es una futa guitarra. ¿Qué es lo que se shouldn't ver? Dice la música. Teicherá, soy jugbo, ya que getirá la música. Más la música. Gracias.